¿Qué es la tributaria? El componente de competitividad que es la suma de renta más dividendos, la suma de renta más dividendos es más que lo que tenemos hoy en día como suma del CRE, renta y la sobretasa del CRE. Entonces hay que hacer unas correcciones, hay que hacerlas pronto, tenemos que aprovechar la oportunidad, si no lo hacemos vamos a perder muchos años de desarrollo de nuestro país, esta generación tiene la responsabilidad de sacar eso adelante. Bueno, quien paga impuestos hoy en día va a pagar más impuestos después, quien no paga impuestos probablemente va a entrar a pagar impuestos y en eso la tributaria es buena porque combate la evasión, pero quien paga impuestos hoy en día y quien los paga responsablemente va a terminar pagando más impuestos en la suma de renta más dividendos. Ahora, ¿debe uno sumar renta más dividendos? Claro que debe sumarlo, si uno quiere convencer a inversionistas de que vengan a Colombia a montar fábricas, a montar empresas, a montar compañías de servicios, pues evidentemente tiene que tener mejores condiciones que las que tenemos en otros países. Sabemos que América Latina es una de las regiones que paga más impuestos del continente, dentro de ellos Colombia es la segunda con impuestos más altos, probablemente vamos a pasar a hacer la primera si no hacemos una corrupción urgente en el Congreso, en la ponencia, en los debates, para que Colombia sea más competitiva.